Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. ¡Ele, la gracia! ¡Me cachis la marsalada! Bueno, queridos amigos, después de aguantar este pedazo de peso, aquí con todo el ramillete de los plátanos de Canarias, yo me voy a ir a la cocina. Voy a ir a la cocina y voy a prepararos una ensalada, una ensalada que os va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque va a ser distinta, distinta a las ensaladas que tomamos normalmente. Las ensaladas son muy agradables en cualquier época del año, pero ahora que empiezan los calores, mejor que mejor. Y vamos a hacer una ensalada con unos ingredientes que normalmente tenemos en casa o muy cerca de casa, y además tiene un toque distinto. Vais a ver qué cosa más rica y vistosa vamos a hacer. Una ensalada de arroz con plátano, pero también tengo un limón, el arroz, unas pasitas, ya que han estado a remojo, una horita, unas pechuguitas de pollo, plátano de Canarias, como no, unos rabanitos, unas hojas de lechuga, mostaza, azúcar y jengibre. Y también le pondremos un poquito de sal, vinagre y aceite. Pero va a ser muy fácil. Vais a ver. Primero, bueno, aquí tengo unos rabanitos, mirad, ya he sacado. ¿Veis? Este es el rabanito, rabanito. Y luego estos son los que he arrancado unos, para que veáis cómo ya vienen con su colorcito. Ahí se ven mejor, ¿verdad? Bueno, estos ya están listos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es poner el arroz a cocer. Tenemos aquí un arroz, ¿ves? Ponemos agua, agua pura y cristalina, pero del grifo, ¿eh? Tranquilamente. Y en cinco minutos, en cinco minutos se nos va a cocer este arroz. Le ponemos puntito de sal. Así. Cerramos esta cucada de olla pequeña que tenemos. Ya sabéis que vienen dos. Una grande y una pequeña. O sea, con la misma tapa manejamos las dos, ¿eh? Apagamos el seguro de la cocina. Encendemos la chispa. Y cuando empiece tres minutos, tres minutos de cocción, solamente va a necesitar este arroz. Mientras se cuece el arroz, yo voy a hacer mezclar las pasas con los taquitos de, vamos a ver, de pollo. Bueno, el pollo, hacemos unos taquitos, ahí tengo una lechuga hecha a tacos y hago otra, ¿eh? Cortamos unos taquitos así. Y luego, lo mismo las pasas que estos tacos se los añadiremos al arroz, pero eso será luego, ¿eh? Ya tengo ahí los taquitos de pollo. Esos taquitos de pollo los ponemos en este bol con el zumo de un limón. Así. El zumo de un limón. Mirad, tenemos un limón. Seguro que será de la Comunitat Valencià. ¿Eh? Le metemos aquí un tenedor. Y hacemos así, arriba y abajo. Ahí. Medio limón y otro medio. ¿Eh? Así. Lo vamos a tener aquí, macerando, un ratito. Ahí. Bien. Ya tenemos ya dos cosas. A esas dos cosas, cuando tengamos el arroz cocido y escurrido, le añadiremos estos pedazos de pollo salteaditos en la sartén y las pasas. ¿Eh? Y vamos a preparar la vinagreta. Para preparar la vinagreta, tengo mostaza, una cucharilla, una cucharilla, un trapito de cocina, mi ayudante, siempre. Este es uno de los mejores amigos del cocinero. Ahí, quieto. Tengo cucharada de mostaza. Azúcar moreno. Una cucharadita de azúcar moreno, ¿eh? Tengo jengibre. El jengibre es una raíz que... Bueno, el curry, el famoso curry, lleva también jengibre. Es una raíz que hay que tener cuidado al utilizar. Se puede utilizar en fresco, como es esta, o también en polvo. ¿Veis? Este está en fresco, fresco. Lo vamos a rallar un poquito y se lo vamos a añadir a esta vinagreta, ¿eh? Rallándolo. Con un rallador normal, no pongáis mucho porque es muy aromático, pica bastante. Entonces le vamos a poner, pues, un poquito. A ver. Rallamos un poco así. Y estas gotitas que van cayendo aquí, más esto poco que tengo aquí, suficiente, ¿eh? Ah, sí. Suficiente. Hay que utilizar poco porque si no, pica mucho, ¿eh? Y le da un toquecillo importante. A este azúcar, mostaza y el jengibre le vamos a añadir ahora vinagre y aceite. Con esto luego lo aliñamos. Aceite virgen extra, como no. Nuestro oro líquido, formando parte otra vez de un gran plato de cocina, que en este caso es ensalada. Las ensaladas, ya sabéis que no engordan, ¿eh? Las ensaladas no engordan. Hay que utilizar ensalada con tranquilidad. Ya se puede comer, a ver, un buen plato de ensalada, ¿eh? Y luego una carnecita, un pescadito a la plancha y así nos engordamos. O un pollito a la parrilla. O un conejito en la parrilla o al horno. Un poquito azadito, ¿eh? ¿Veis? La vinagreta ya la tenemos a punto. Azúcar. Yo he utilizado azúcar moreno. Pero podéis hacer con el otro azúcar también, ¿eh? Mostaza, aceite, vinagre y jengibre. Hemos cocido el arroz, lo hemos refrescado y lo tengo aquí bien escurridito, ¿veis? ¿Eh? Queda muy, muy agradable, cocido y escurrido. Bueno, entonces, ahora vamos a saltear el pollo. Y para saltear el pollo, primero lo tengo que escurrir para que no me salte porque le he puesto limón, ¿eh? O sea que, un colador, un colador, lo volcamos en el colador y dejamos que vaya escurriendo. Bueno, lo acerco aquí, ¿eh? Así que no escurra bien, ¿eh? Para que luego no me salpique. Muy importante, ¿eh? Bueno, encendemos el fuego. Bien, en ese fuego ponemos poquito aceite. Un poquito, ¿no? Una cucharadita. Así, ¿eh? Una cucharadita de aceite. Virgen extra, el bueno, del nuestro. Sí, señor. Bueno, y vamos a ir preparando para mezclar. Mezclaremos el arroz, que ya lo tenemos en el bol. Las pasas remojadas. Esto es mejor aquí mezclarlo aquí porque si no luego en la fuente o en el plato cuando presentamos, no, si no está bien mezclado, pues es difícil repartir. Pero ahora que tenemos tiempo, mientras se me calienta el aceite, también un platanito de Canarias. Estupendos plátanos de Canarias, ¿eh? Estupendo plátano. Este lo hacemos, por ejemplo, pues así. En daditos también. Venga. Este en daditos. Y también lo mezclamos al arroz. Y a las pasas. Y también le añadiremos el pollito. Salteado el pollo, ¿eh? Veis las ensaladas, que son muy graciosas, ¿eh? Y luego, es un alimento de primera, ¿eh? Porque comer bien es comer variado. Y fijaros aquí la variedad de cosas que tenemos. Eso es muy importante, ¿eh? El pan es bueno, pero si va acompañado mejor que solo, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. ¿Eh? Plátano de Canarias. Mezclamos bien. Con una cucharita. Con una espátula. ¿Veis? Así. Aquí se mezcla. Y además, incluso alinearlo un poquito ahora. Antes de echar el pollo también. Ahí. Para mezclar bien, esta es la manera. Antes de ponerlo en la fuente todo a montones, que luego se reparte peor. Un poquito de alineo ahora. Y bien mezcladito. Así. Bueno. El aceite, lo tengo calentito. Atención, porque va a salpicar un poco, pero tengo aquí una tapa, por si las moscas pican. Momento. Quieto ahí. Así. Bueno. Siempre lo de la tapita está bien, ¿eh? Ya veis. Estaba preparado yo con mi tapa. Un poquito más. ¡Ay, candela! Muy bien. Bueno. Y voy a ir acercando la fuente. Vamos a ver. Vamos a elegir una fuente... hermosa. Yo creo que esta viene muy bien. Esta misma, ¿eh? Una fuente hermosa. Y las lechuguitas, que las tengo ya limpitas. Lechugas rizadas, moradas, ¿eh? Todas limpias, limpias, limpias. Y estas podemos poner aquí en la vuelta. Así, estas, por ejemplo, hacia el lado. Al otro lado. Esta otra lechuga, que es distinta. Pero yo os recomiendo que utilicéis, ¿veis? Lechugas distintas también, porque tiene su gracia. Apagamos el fuego, ¿eh? Apagamos el fuego. Como huele. Como huele, ¿eh? La cocina ahí. El toquecillo del limón. Y esto también lo mezclamos, ¿veis? Estos daditos de pollito. Con el arroz. Las pasas. Ahí está. Vamos allá. Mirad. Ahora que lo tenemos todo bien mezclado. ¿Quién me dice a mí a estas horas que no le apetece este pedazo de ensalada? Con el platanito. Y ahora me queda decorarlo también con otro plátano y unos rabanitos. Tengo aquí otro plátano. Ahí. La marca de la casa, ¿eh? Plátano de Canarias. Sí, señor. Hacemos unos bastoncitos. Vamos a cortarlo así. Y ahora que tenemos ya el otro plátano cortado, lo ponemos así clavadito. ¿Veis? De una forma sencilla, ¿eh? Pero que se vea que lleva plátano. Así. Así. Y así. Los rabanitos preciosos que tengo aquí, los colocamos, que también sabéis que se comen, lo blanco sobre todo, ¿eh? A algunos les gusta todo. Pero bueno. Y aquí completamos así. Así. El resto del aliño y santas pascuas. un poquito por encima de las hojitas. Un poquito por encima de las hojitas. No mucho tampoco. Luego se puede poner el resto de vinagreta, ¿eh? En un bol para que la gente juegue. Pero esto así, tal cual. Una preciosa ensalada. Distinta, sabrosa y que alimenta a toda la familia. Ensalada de arroz y plátano. Ingredientes para 4 o 6 personas. Una pechuga de pollo. Dos plátanos. 100 gramos de arroz. 100 gramos de pasas. 8 rabanitos. Unas hojas de lechuga variadas. Un limón. Agua. Aceite virgen extra. Y sal. Y para la vinagreta, una cucharada de mostaza. Una cucharada de azúcar moreno o blanco. Una pizca de jengibre fresco. Aceite virgen extra. Y vinagre.